Hola a todos amigos, auténtico bombazo, Helmut Marco obligado a bajarse los calzones hasta los tobillos a desdecir la basura desinformativa que decía que Liberty Media había tenido que ver en la continuidad de Sergio Pérez actual subcampeón del mundo de Fórmula 1 en Red Bull Racing. Información que en primicia al día siguiente desmentí de la que se hicieron ecos a algunos medios a nivel mundial como voy a demostrar y que dije venía de un sicario informativo de Helmut Marco, de Ralf Bach, el alemán Ralf Bach y el mismo Helmut Marco obligado en su columna a desmentir esta basura, esta delegnable mentira. Te recuerdo Marco que antes no existía la llama de la verdad, la voz del periodismo valiente. Ahora ya no te sale de gratis, ahora David Perojil te va a obligar a desmentir cada una de tus mentiras, cada una de tus falacias, cada uno de tu intento de ataque a Sergio Pérez. Y para muestra un botón, porque en tu misma columna dices muchas cosas de Checo pero no dices ninguna de Red Bull Racing y os voy a sacar los colores como los que le gustan los que siguen al periodismo valiente que no se casa por un plástico. Vamos a ver toda la basura que ha hecho tu equipo esta temporada 2024 contra Sergio Pérez y como es delegnable y nauseabundo que no menciones nada de esto en tus palabras sobre el nivel de Sergio Pérez esta temporada en Red Bull Racing, más conocida como Max Bull Racing. Lo vamos a ver como os gusta, de manera razonada, con datos, con muchos datos, con lógica, aquí, donde os gusta, en la fórmula de David Perojil. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, de la categoría reina del automovilismo, aquí en vuestra casa. Como de bien nacido, es ser agradecido. Quiero mandar un fuerte abrazo a algunos de los que ya se han hecho miembros en el nuevo canal hermano, en David Perojil, la voz de la verdad, ya somos 10 miembros. Muchas gracias, explico en un vídeo que podéis ver todas las ventajas que tiene. Por supuesto, la primera es apoyar para que no puedan extinguir esta llama de periodismo valiente que solo se casa con la verdad y con información veraz para vosotros. Y por supuesto, amigos míos, os voy a decir, os voy a mandar un saludo a algunos de ellos. Sabéis que voy a saludar a todos los nuevos miembros, aparte de este canal, también a los del nuevo canal, ¿vale? Juanma López. Un fuerte abrazo al amigo Juan Manuel López Dorantes. Listo, David. Es una pequeña ayuda para seguir apoyando este increíble proyecto. Sigue así, que tú eres un campeón. Y al igual que Checo, no te rindas. Y una palabra que tiene que ver con el nuevo documental de Checo en Disney Plus, ¿vale? Y un fuerte abrazo al amigo Carlin Camarena, que nos dice, no sé tú, David, pero yo no estoy feliz. Yo esperaba que, como habías dicho, existiera una ventanita para salirse y pudiera ir a Red Bull en caso de que Max se vaya con Toto Wolf. Ya lo dije en mi programa. Aunque no estuviera esa ventanita, si un piloto se quiere ir de una escudería, no se puede hacer nada. Y yo creo que si esa ventana se abre, aunque ahora parezca improbable de cara al 2025, Sainz hablaría con Williams y diría, mira, yo lo siento, pero yo me voy a Red Bull con Checo Pérez, porque es la oportunidad de mi vida. Y bueno, te compensaré como te tenga que compensar. Y se acabó. Y creo que todo el mundo, la misma Williams, lo entendería en este caso. Una vez dicho esto, amigos míos, ya sabéis que en el nuevo canal, aquí, en esta, en vuestra casa, corre peligro de que la tumben. Estamos luchando por conservarla, por eso está la nueva, que de momento tiene vídeos duplicados, pero va a tener información solo distinta en el nuevo canal. Así que os aconsejo mucho que vayáis, porque hay muchas sorpresas, muchas cosas que me van a gustar, seguramente ya a partir de la semana que viene. Y lo más importante, directos de Qualy y Carrera solo los puedo hacer en el nuevo canal. En este no, porque la espada de Damocles prende, está directamente aquí encima. Os habréis dado cuenta de que en mis visualizaciones llegan a menos gente. Tengo Shadow Bank, antes llegaban a 50.000 personas, ahora llegan a 7.000. Y es contra lo que hay que luchar, amigos míos. Aquí no tiene culpa YouTube, tiene culpa quien me ha denunciado de manera triste y delegnable ante YouTube. Para que pase esto que está pasando. Un ataque a la libertad de prensa, al periodismo serio, al periodismo valiente. Y ahora sí, amigos míos, vamos al lío. Marco Pérez sigue siendo nuestra mejor opción. Y Liberty no influyó. ¡Hombre! ¡Hombre! Pues Ralph Bach, el amigo sicario informativo de Helmut Marco, dio una exclusiva que era Liberty. Pero es que además se pilla los dedos. Es que además en una frase al final, como vamos a ver, da a entender que él sí se creía eso. Con lo cual, ¿de dónde podría venir esa información que tiene un sicario informativo de Helmut Marco? No sé, no sé. La gente que sume 2 más 2, el que quiera llegar a 4 lo va a tener fácil. Vamos a ver la realidad de lo que dice, que dice cosas muy, muy interesantes. Helmut Marco ha insistido en que Sergio Pérez sigue siendo la mejor opción para terminar la temporada en Fórmula 1. Junto a su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen. El bajón de rendimiento de Pérez, en el segundo cuarto de la campaña, ha permitido a McLaren reducir la diferencia con Red Bull en la clasificación de constructores a 42 puntos en el palombraniego. Ahora hablamos con estos Motorsport, con un claro editorial de ataque, acoso y derribo. Al igual que toda la red, Needwork, Motorsport, al igual que uno de los sicarios de Helmut Marco que pertenece a esta red, que es Total Motorsport con el siniestro personaje Peter Nimmerbol, que aquí le hemos quitado la careta en mil y una ocasiones, ¿vale? Esto es un editorial para atacar a Checo. Os vamos a recordar algo, amigos, a ver si hacéis vuestro trabajo. De una manera periodística y no de una manera delenable, nauseabunda y parcializada. Os vamos a recordar a qué se debe el bajón de rendimiento de Checo. Coged una cartulina, porque yo creo que no tenéis libreta, porque no sois periodistas, y lo ponéis con letra mayúscula grande, para que no se os olvide, ¿vale? Y dejad de desinformar a la gente. Vale, ahora les ponemos en su sitio a estos elementos. Vamos a las declaraciones de Marco, porque escribiendo esta basura parcializada, leyéndola, dan ganas de coger un cubo y vomitar, ¿vale? Nos vamos a las palabras de Marco. Y ahora le explicamos a esta gente el bajón de rendimiento de Sergio Pérez en 2024. Sergio Pérez también estará en el coche de Red Bull Racing, estas son palabras de Helmut Marco, después de las vacaciones de verano. Porque ahora tenemos carreras en las pistas, donde fue bueno el año pasado. Y estamos apostando por la estabilidad. Ahora, fijaos, fijaos cómo anda del coquito Helmutito, ¿vale? O sea, que dice que continúan con Checo porque algunos circuitos el año pasado se le dieron bien. Y eso que tiene que ver. Pero si en los circuitos de este año algunos que se le dieron mal los ha hecho bien y algunos que se le dieron bien los ha hecho mal. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué tonterías? O sea, esto, como él ya no tiene poder, a él le hubiera gustado echar a Checo, por supuesto, pero como no tiene ni voz ni mando, no dice la verdad. La verdad es que Checo tiene contrato hasta el 2026, que lo firmó hace dos meses, a pesar de Helmut Marco, a pesar de su amigo Berger y a muy pesar de Ricciardo, ¿vale? Que hablaremos de Ricciardo en otro programa, que, bueno, tengo una primicia y, por supuesto, lo voy a dar, si Dios quiere, en unas cuantas solas hoy mismo o mañana la tenéis. Os va a gustar, ¿vale? Bien. Esto es una tontería. No da ningún argumento válido. O sea, es mentira. Sigue porque tiene contrato. Y porque el equipo sabe perfectamente que el 90% de la culpa de lo que le ha pasado a Checo la tiene el equipo. Lo sabe perfectamente. Y lo voy a demostrar ahora mismo. Y lo voy a demostrar ahora mismo. El mismo Checo ya lo dijo. Ante la mentira, ante la incapacidad de dar un argumento coherente, Marco dice esta auténtica tontería, que es una tontería. ¿Qué dijo Checo? Conozco muy bien mi contrato. No voy a hablar más de esto y todo lo que se está diciendo es una tontería. ¿Está claro? ¿A quién creéis? ¿A Marco o a Checo Pérez? Hombre, no hace falta ni responder la pregunta, ¿verdad? Vamos a seguir. Ha demostrado repetidamente buenas actuaciones entre medias. Y también fue muy rápido en el tercer puesto. El sábado, en el último fin de semana de carreras en Spa. O sea, que porque fue rápido en Spa, te vamos a recordar que a pesar de que fue rápido y que se pudiera haber llevado a la pole si no fuera por un BIR, ¿vale? No se quedó en Q2 porque Dios no quiso. Pero esas cosas se te olvidan, ¿verdad? No te preocupes. Te lo vamos a recordar, Marco, ¿vale? Te vamos a recordar cositas de tu equipo. No te va a gustar porque la verdad no te gusta. Pero no te preocupes que yo soy periodista, yo no soy tú. Así que yo voy a hablar con la verdad y los datos, ¿vale? Si te parece bien, Marco. Si te parece bien. Seguimos. Pérez no tiene que ser más rápido, sino más consistente. Ahora hablamos de la consistencia de Checo también, ¿vale? Y dadas las alternativas, sigue siendo nuestra mejor solución. Y dado que ha firmado contrato hace dos meses, hasta el 2026, mejor me cierro el pico, no digo tonterías y digo la verdad. No, no caerás a breva. Todo va por seguir intentando crear una falsa presión, ¿vale? Como voy a demostrar ahora. Marco refutó, esto lo dice Marco sin granidad de pregunte, en su columna. Está obligado a decirlo, obviamente. Ya sabemos que Marco no es de los que le gusta tirar rosas gratuitamente a Sergio Pérez. Ya conocemos la trayectoria de Marco, ¿verdad? Hablando del bebedor de tequila, Checo Pérez. Comparando a México con un atentado terrorista en Arabia Saudita. Diciendo que tiene al Tebajo por ser sudamericano. Refiriéndose a hispano y latino, ya que parece ser que es analfabeto en geografía y no sabe que México está en Norteamérica. Insistiendo en esa idea al año. Diciendo que tiene menos concentración por ser hispano o latino que un alemán o un holandés. Explicándolo en Servus TV, la televisión de Red Bull. Los que no coloquen mi canal y habéis llegado hasta este punto diréis. ¿Pero cómo puede estar este tío mancillando los padros de Fórmula 1? Correcto. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta sin respuesta. ¿A quién conoce Helmut Marco en la FIA para que se hayan limpiado el trasero con la política de cero tolerancia con el racismo? Esa es la pregunta. Y en unos años, si tengo televisión independiente o estoy en alguna televisión y hablo ya de lo que me dé la gana, lo diré. Hasta ahí puedo leer. Seguimos. Los informes de que su continua participación se debe al deseo de Liberty Media de que conduzca en México no son ciertos. ¿Quién nos lo dijo al día siguiente? El único medio a nivel mundial. La fórmula de David Perogil. Ahora lo demuestro. Yo no digo las cosas. La demuestro. ¿Quién se hizo eco de lo que dije yo al día siguiente? Varios medios de México. ¿Verdad Record? ¿Verdad Infobae? Ya sé que no me mencionasteis. No me importa ni falta que haces. Pero si lo hacéis no me importa, ¿eh? Os concedo permiso para que digáis. El experto David Perogil ha desmentido esto con datos irrefutables e irrebatibles. Lo agradecería. Sería algo, un pequeño detalle de vuestra parte. Ahora lo vemos eso. Seguimos. Los informes. Lo desmiente totalmente. Obligado, obviamente. Y ahora viene donde se pilla los dedos. Aquí es donde se pilla los dedos. Ciertamente, quieren que dispute su carrera de casa. Pero nuestra elección de piloto no se basa en las intenciones de Liberty. Esto es como para dar una cortina, un lugar a dudas. ¿Por qué mientes, Marco? ¿Qué le importa a Liberty que Pérez o Lawson o Riquiardo corra la carrera en México? ¿Qué le importa? Si Liberty no gana nada con eso. Si México ya le ha pagado lo que le tienen que pagar. El que pierde dinero con eso es el gran premio de México. No, Liberty no pierde ni un duro. Yo lo he demostrado. Quien pierde todo el dinero es el gran premio de México. Y da igual porque ya tiene todas las entradas vendidas. Con lo cual no pierde nada, ni un euro. ¿De qué estás hablando? Pero si es que tú mismo te pillas los dedos, Marco. Es como intentar justificar lo injustificable. ¿Tú tuviste esa idea, esa bombillita en tu cabecita? No sé, tu amigo Ralph Balch estaba muy bien informado, ¿verdad? Sobre esta basura y esta mentira que yo tiré por tierra. Como voy a demostrar ahora, al día siguiente. ¿A que no te gusta, Marco? Pues mientras yo esté aquí, no va a ser la primera cosa de la que te vas a tener que decir. Así que no te preocupes. Así que muérdete a la lengüita cuando digas mentiras de Checo. ¿Habéis visto todo lo que ha dicho Marco sobre el rendimiento de Checo? Con mentiras. Con tonterías. No es que cómo fue bueno en este circuito. No, tiene que ser más consistente. Te vamos a hablar de la consistencia de Checo. ¿Vale? Y te vamos a hablar de por qué no está siendo consistente. Y te vamos a hablar de quien tiene un 95% de culpa. Que se llama Red Bull Racing. El equipo de un hombre. El equipo que solo está arrodillado ante Max Verstappen. Y no tiene segundo piloto. Y lo voy a demostrar. Porque yo al contrario que tú no hablo, Marco. Yo las cosas las demuestro. ¿Entiendes? Mira cómo te lo voy a demostrar. Y a ver si me puedes decir que algo de esto es rebatible en un 1 por 1000. No te digo en un 1%, ¿vale? No te digo en un 1%, Marco. Liberty Media. Antes esto. Ahora rebatirle. Liberty Media. Sin influencia en la renovación de Checo Pérez. Hombre, hay un medio que lo dijo. Sí. Amigos de récord. Amigos de récord. Esto lo dijisteis el 1 de agosto. Ya sé que visteis mi vídeo del 31 de julio. Agradecería que me mencionéis. Cuando deis una información. Porque está claro. Que de acuerdo con información. De Azteca Deportes. Fuentes cercanas a Checo Pérez y Red Bulls. Mis bemoles. ¿Vale? Azteca Deportes no tiene ninguna fuente ni nada y por eso no la cita. De acuerdo con el analista David Perojil. Y no es la primera vez que doy una exclusiva mundial. De hecho en el vídeo lo dije. Exclusiva mundial. ¿Vale? Sería un detalle que cuando cojáis información mía me mencionéis. Y lo voy a demostrar. ¿Vale? 1 de agosto. Qué casualidad. El día siguiente de ver mi vídeo. 2 de agosto. Infobae hace un corta pega de Azteca. Y pone exactamente lo mismo. Por cierto. Que después en este mismo artículo tienen un gran error. Qué pena que no vieron otro vídeo que hice sobre esto. Si no habría sido una información perfecta. Os lo voy a explicar de qué va la cosa. Checo Pérez estaba fuera de Red Bull. Pero Liberty Media abogó por él. ¿Cuándo salió este vídeo mío? Mirad. Aquí lo tenéis. ¿Lo veis ahí, no? 31 de julio del 2024. ¿Está claro, no? Un día antes de que se hicieran eco estos medios. Escuchad. Confirmado al 100%. El bulo de que Liberty Media abogó por la permanencia de Sergio Pérez en Red Bull Racing. Es falso. Mentira. Insidioso. Inventado. Para hacer daño a Sergio Pérez. ¿Tenemos el artículo original? Sí. ¿Lo tenemos traducido? Sí. ¿Sabemos quién ha escrito ese artículo? Sí. ¿Tiene que ver con Germán Marco? Sí. Fuera. Careta. ¿Quién ha tenido que pedir disculpas ahora? Una semana después. Germán Marco. De nada Marco, te quiero. Aquí sigo. Así que, amigos de Infobay y de Récord. ¿Estáis autorizados a utilizar cualquier información que dé contrastada? Que la demuestro. Por eso sabéis que la podéis decir. Pero agradecería una mención, ¿vale? A partir de ahora. Sería un detallito. Una vez dicho esto. Usbir. El ingeniero que está detrás de los malos resultados de Sergio Pérez. ¿Se te ha olvidado esto, Marco? ¿Hay alguien ahí, Marco? Te voy a recordar algo de esta temporada. No. Hombre, Marco. Tienes 82 años. Si te pongo a decirte lo que ha hecho Usbir en el año pasado y el anterior, vas a necesitar cinco días de tu vida, de tu preciosa vida, escuchando cinco días sin parar de hablar. Así que vamos solo con algunos detalles de este año. Así que vamos solo con algunos detalles rápidos de este año. Ya sé que a lo mejor no tienes mala memoria porque estás muy liado diciendo mentiras y falsedades contra Checo. Entonces, ahora utilizo un poco de esa memoria para esto, ¿vale? Que queda grabado. Lo puedes poner en bucle por las noches, te acuerdas y así no se te olvida. Mira. Y Horner, tú que eres el que manda. Mira también este vídeo, por favor, que te va a venir bien. Usbir. El ingeniero que estaría detrás. No, el ingeniero que está detrás de haber perdido esta temporada llama casi 40 puntos a Checo. Demostrado que no es una opinión. Que no es opinable. Que no es opinable. Que es un hecho. Es un facto. Es distinto una opinión a un facto. Algo que puedes demostrar, ¿vale? Mira. Esto es rápido. No voy a perder mucho tiempo con esto. El piloto mexicano tuvo una desastrosa clasificación en Canadá. Desde el puesto 16 de parrilla. Usbir lo sacó a la pista 4 minutos del final donde quedó eliminado. Lo sacó totalmente de tiempo en una pista que iba mejorando. Con lo cual, ni una mezcla de Fangio, Senna y Prost hubiera conseguido pasar. ¿Entendemos? El ingeniero de carrera, cuando hay una pista cambiante, si no te saca en el momento apropiado. Y hablamos de segundos. En el caso de Usbir, son minutos. Es el único. El único de los 20 ingenieros de carrera que se equivoca por minutos. No por 20 o 30 segundos. No, no. Por minutos. Varias veces ya este año. En Canadá, ¿quién lo deja fuera? Usbir. En Mónaco. ¿Quién lo deja fuera? En Mónaco. Usbir lo saca en tráfico en Mónaco. En Mónaco, en tráfico, estás muerto. ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! Como cualquier otro. Directamente. Es que esto es irrebatible. Es que es alucinante. Es que es alucinante. Y Checo dice, esto es una broma. O sea, Checo al final, cuando dice, pero esto es una broma. Pero ¿dónde me ha sacado? ¿Pero esto qué es? Que el ingeniero de carrera en la Fórmula 1 moderna es un tercio de la eficacia de un piloto de Fórmula 1. ¿Verdad que sí? ¿Tú lo sabes eso, Marco? Claro que sí lo sabes. Si sabes que Lambiase es el que tiene Verstappen. Que tú eres su segundo padre, que lo ha dicho él. ¿A que sí lo sabes? Te vamos a recordar más cosas, Marco. ¡Ah! Que no hemos terminado con Usbir. ¡Ah! Esta temporada. Sí, también esta temporada, Marco. ¿Te acuerdas de Australia, Marco? Ya del principio. ¿Te acuerdas? ¿Te lo recuerdo? No avisó a Hulkenberg. ¿Tiene que tener un sexto sentido? Sergio Pérez es el hombre araña. ¿Gelmus Marco? No es la primera vez que le pasa. No le avisa de que viene Hulkenberg. Checo lo ve. En cuanto lo ve se aparta. Muy bien, por cierto. Hace lo que puede. Tres puestos de penalización de la FIA en Australia. ¿Te acuerdas de lo que pasó por salir tres puestos de Australia? ¿Se te ha olvidado? Yo te lo recuerdo. Al salir detrás de Fernando Alonso, por culpa del equipo, en este caso de un vir, coge un plástico del vehículo de Fernando Alonso. Y encima, si ya iba el Red Bull como iba, mucho peor porque perdió puntos de carga aerodinámica. Es decir, de quedar segundo, tercero, incluso poder luchar por la victoria, a quedar quinto o sexto por culpa del equipo. ¿Qué? ¿Eso es desconcentración de Checo? ¿O es desconcentración tuya y de Horner? Que seguís manteniendo a Uvbir a pesar de todo ahí en ese puesto. ¿Queréis que Checo vaya hacia adelante o os gusta que esté en esta situación Checo? Es para dudar, ¿verdad, Marco? Porque esto no es opinable. ¿Te acuerdas ya del primer gran premio cuando Checo tuvo que gritarle a Uvbir que le hablara, que le dijera que le hablara alto y que el Uvbir no sabía ni... porque le daba pocos datos, poca información? ¿Se te ha olvidado? Hemos terminado con Uvbir. ¡Es broma! ¡No se me olvida, Marco! Así que en Bélgica lo hizo muy bien, ¿no? Checo, ¿no? ¿Te acuerdas qué pasó en la Q2 de Bélgica, Marco? ¿Que Checo hizo la mejor vuelta de todos los pilotos en esa Q2? Pero hoy dirás tú, hombre, pues si hizo la mejor vuelta, ¿cómo quedó el 10 con 1'54'4'70? Te lo voy a explicar, Marco. Horner, sácate la libreta, campeón. Albon, el 11 en Q2 en Bélgica, en una pista que iba mejorando cada 20 segundos. Porque había dejado de llover y cada 20 segundos mejoraba entre 1 y 2 décimas. 4-7-3. Sí, sí. A 3 milésimas de Sergio Pérez. Es decir, que igual que quedó el 10 checo, podía haber quedado el 11. Qué pena, ¿verdad, Marco? Hubiera sido la excusa perfecta para meter más presión, ¿verdad? ¡Buah! ¡Ya está! ¡Venga, Ricardo! Mi amigo, el amigo de mi amigo íntimo Berger. Claro, es que Berger es el yerno de Ricardo. Venga, Ricardo, métete tu campeón. Qué pena, ¿verdad? Que hizo una vuelta de piloto todo checo, ¿eh? No te lo esperabas, ¿verdad? ¿Te acuerdas de cuando lo metió Bill, Marco? ¿Te lo recuerdo? ¿Sabes cuál era la ventana perfecta para meter a los pilotos? ¿A hacer la última vuelta? Sin tomar riesgos, porque si te riegas a quedarte muy cerca de cero segundos, te puedes quedar fuera de tiempo y no te cuentas. La ventana perfecta era de 45 a 30 segundos. De 45 a 20 segundos antes de que acabara el tiempo. En una pista que iba mejorando cada 20 segundos de una a dos décimas. ¿Sabes cuándo metió Bill a Checo a hacer la última vuelta? ¡Ah, que se te ha olvidado! ¡Oh, qué pena, Marco! Yo estoy aquí, no te preocupes. Apúntalo. Yo estoy aquí. A dos minutos y medio. ¿Cómo? ¿No te lo crees? Mira la tele. A dos minutos y medio. En una pista que mejoraba cada 20 segundos de una a dos décimas. Con una vuelta magistral en una pista que estaba casi un segundo peor, consiguió quedar el décimo. A pesar de Red Bull y a pesar de Ucbir de nuevo. ¿Lo has apuntado, Horner, tú también? Vale. ¿Se te ha olvidado esto? ¿Se te ha olvidado, Hanna? ¿Se te ha olvidado, Marco? ¿Sabes lo que es poner un intermedio en seco, Marco? ¿Se te ha olvidado? ¿Sabes lo que es poner un intermedio en seco? Lo sabes, ¿no? Hasta ahí llegas, ¿no? ¿Tú también lo sabes, Horner? Una vez más, el error de sus ingenieros es meterlo antes de PIP poniéndole intermedio, siendo que la lluvia aún no llegaba, estaba seco el circuito, destrozó los intermedios en una vuelta, ¿vale? De por sí estaba pasando un mal momento y los ingenieros se encargan de sepultarlo. En este caso, Hanna, la gran Hanna Smith, que solo se equivoca con Checo Pérez. Venía remontando con duras y podía ver quedando en zona de puntos. Sí, sí, perfectamente iba para un ritmo de séptimo, si pasaban cosas sexto, quizá octavo. Pero bueno, buena remontada, buenas sensaciones. Otra mala estrategia de sus ingenieros de Red Bull echándole a perder su carrera. Vale, gracias a esa entrada con intermedios en pista seca, quedó Checo a más de dos minutos del primero. Vale, gracias, Hanna. Qué mal Checo, ¿verdad? Si la culpa es del piloto, claro, Red Bull Racing no tiene nada que ver, ¿verdad? Es lo único de Hanna. ¿Te acuerdas de... Belge, que se te ha olvidado el último Gran Premio. El único de los 20 pilotos que después de medio pone otro medio y los destroza en nueve vueltas y tiene que volver a entrar y le hace perder más de 20 segundos. ¿Te gusta esa estrategia? No tiene nada que ver, ¿verdad? Es el piloto, ¿verdad? Que no es consistente, ¿verdad? Ahora te voy a recordar más cosas, escucha. Pero Red Bull, ¿qué era el enemigo de Checo Pérez o el amigo de Checo Pérez? Bill no le explica por qué le falta energía, no le soluciona el problema, se quejó en las primeras vueltas. El balance de su RB20, una auténtica basura. Por cierto, un RB distinto al de Verstappen, que llevaba el nuevo, el viejo lo llevaba Checo. Hanna, ¿hay alguien ahí, Hanna? ¿A qué te dedicas, Hanna? ¿Vende churros en una churrería? ¿Ese es tu trabajo? Porque, vamos, el churrero de mi pueblo hace mejores estrategias de Fórmula 1 que tú para Checo. Sí, sí, pero que le llamo por teléfono y Checo ahora mismo estaría quinto. Con una explicación rápida del churrero de mi pueblo viendo la televisión. ¿Así? Una cosa rápida. ¿A qué te dedicas, Hanna? ¿A qué juegas? Debiera ser, esta mujer debiera ser fulminantemente despedida de Red Bull. Es una vergüenza la de puntos que le está contando a Sergio Pérez desde hace años, pero especialmente esta temporada se está luciendo solo con uno, solo con Checo. De todos los que había delante, el único, el único que metió medio en vez de duro fue Checo, luchando por todo todavía. Y lo vuelve a meter a las nueve vueltas de medio, con los neumáticos destrozados. Sí, Hanna, Marco, Horner, si metes unos medios con más carga de combustible en una pista con mucha dirección los destrozan más rápido, ¿lo sabíais? Los otros 19 pilotos lo sabían, pero se ve que para Checo no lo sabíais. Para más lo supiste y le pusiste duro. Es curioso, ¿verdad? Son cosas de la vida. Mira, Horner, Marco, se llama papel, ¿vale? Apuntaos esto. Y cada vez que habléis de Checo y del piloto, si no habláis de todo esto, limpiáis la boca con jabón porque estáis mintiendo. Las medias verdades son peor que las mentiras. Y el 90% de la culpa de la temporada que está haciendo Checo Pérez la tenéis vosotros. Por vuestra ineficacia, por vuestra inoperancia, porque no habéis quitado Jaubir, que es un paquete como ingeniero de carrera, porque no lo habéis leído la cartilla a Hanna que tiene que trabajar a sus dos pilotos, porque no lo habéis puesto un ingeniero jefe de pista a Checo Pérez. Lambiase, que hace de ingeniero de carrera de Verstappen, es el ingeniero jefe de pista supuestamente de los dos pilotos. El mismo Lambiase ha dicho que no puede encargarse de Checo, que solo puede encargarse de Verstappen. Esto no ha pasado en la historia de la Fórmula 1. Desde abril de 2022 tenéis a vuestros dos pilotos a ciegas si lo sabéis. ¿Lo vais a arreglar? Tres últimos grandes premios. Checo con un RB20 sin evolucionar. El único que ha traído las evoluciones ha sido Verstappen. Eso tampoco cuenta. No cuenta, ¿verdad? Es todo... es Checo. ¿Os dais cuenta que fácil es desmontar toda esta basura? Pues desmontada queda. Nueva bajada de calzones. Y aquí estoy. Para seguir desmontando todas las patrañas contra Sergio Pérez y para poner a cada uno en su sitio, en base a lo único que merece la pena ponerlo en su sitio. A la verdad, a los datos y a la razón. Como siempre ha sido un inmenso placer estar echando este ratito. De nuestra gran pasión, la categoría reina del automovilismo, aquí, en la Fórmula, de David Perogil. La Fórmula, de David Perogil, de David Perogil. La Fórmula, de David Perogil. La Fórmula, de David Perogil.